... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. A partir de este domingo, día 24 de noviembre, la diócesis de Valencia contará con una nueva basílica. El Papa Francisco ha concedido ese rango de basílica a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, más popularmente conocida como la Iglesia de la Compañía, por su vinculación histórica con la orden religiosa de la Compañía de Jesús, con los jesuitas. Pues bien, este domingo se llevará a cabo en ese mismo templo la misa de proclamación como basílica. Y nosotros, con ese motivo, hoy aquí en Encuentros, queremos aprovechar para conocer más de cerca este importante templo para la diócesis de Valencia. Y para conocer más de cerca de este templo aquí de Valencia, que se convierte en basílica, hemos conversado con Luis Miguel Castillo. Este sacerdote es el rector de la Iglesia del Sagrado Corazón. Y además de este tema, también les hablaremos de una exposición de Belénes Navideños que ha abierto esta semana en Valencia. Sin más preámbulo, Eduardo, comenzamos. Bien, pues como decimos, este domingo, día 24, a las seis y media de la tarde, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, presidirá la misa de proclamación como nueva basílica de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de una iglesia que está situada muy cerca de la Lonja de Valencia y que es más popularmente conocida como la Iglesia de la Compañía por su vinculación histórica de siglos a la orden religiosa de la Compañía de Jesús, a los jesuitas que hace dos años cedieron este templo a la Archidiócesis de Valencia. Se trata de una iglesia que está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y precisamente esa ha sido una de las razones que han llevado al Papa Francisco a proclamarla como basílica, al hecho de poder fomentar a partir de ahora de una forma más insistente esa importante devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, sí, la Iglesia del Sagrado Corazón es la que se convierte en la sexta basílica de nuestra diócesis junto a la Catedral de Valencia, la Virgen de los Desamparados San Vicente Ferrer en Valencia y en Algemesí que también se encuentra la Iglesia de San Jaime Apóstol y Santa María de Chativa. Nosotros, como le adelantamos, hemos conversado con el Rector de la Iglesia del Sagrado Corazón y él nos ha contado detalles sobre esta ceremonia de proclamación y sobre todo el valor histórico y la belleza que tiene esta impresionante basílica. Veamos. Realmente es un regalo, ciertamente, porque una basílica es siempre una Iglesia señalada, una Iglesia significada, que tenga un atractivo litúrgico, una belleza, que tenga reliquias de mártires, que sea un polo de atracción, de peregrinación. No olvidéis o no olviden que esta Iglesia de la Compañía, aunque ahora está regida por el clero diocesano, ha sido cedida a la diócesis, recoge una tradición multisecular, entre el siglo XVI, de culto y propagación de la devoción al Sagrado Corazón. Entonces, que sea una basílica, por una parte es una distinción de honor que concede el Santo Padre para el bien de la Iglesia de Valencia, pero sobre todo que sea una Iglesia señalada, en este caso, por el culto al Sagrado Corazón, que ha sido también interés del señor arzobispo, don Antonio Cañizares, convertir esta Iglesia en, digamos, una especie de santuario urbano dedicado al Sagrado Corazón. Saben que justamente el día de Cristo Rey termina el año jubilar en España, festejando el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. Y en este contexto, el Papa Francisco, a través de la congregación del culto divino, concede que sea elevada la dignidad de basílica menor este templo. Yo destacaría eso principalmente, es recoger la labor hecha por la compañía de Jesús durante siglos de propagación de la devoción y espiritualidad al Sagrado Corazón de Cristo, como fuente de misericordia, de donde fluye la misericordia al hombre, los sentimientos humanos de Jesús. Y, por otra parte, señalar este templo con una cierta finalidad. Por eso, justamente por eso, se proclama también un año jubilar, para que se derrame copiosas gracias al pueblo de Dios y luego quede este templo como punto de referencia al culto al Sagrado Corazón en nuestra diócesis. Bueno, todo parte de la idea, sea mía como rector, sea de don Antonio Cañizares como arzobispo de Valencia, de significar este templo dándole un sentido espiritual para la vida, sea litúrgica que espiritual, de los fieles en Valencia. Al ocurrirse venir a nuestra mente esta idea, se le propuso al Santo Padre, que lo acogió enseguida. No olvidéis que el Papa fue jesuita. Entonces, conoce de la existencia, también conoce de lo que aquí se está haciendo, y enseguida fue favorable. Pero el vehículo que hay que seguir, el itinerario, es presentar la petición a la congregación del culto divino y de la liturgia, que como don Antonio había sido prefecto, conoce bien, y se presentó esta petición y fue adelante. Aunque es una idea reciente, no quiere decir que no haya habido antes un interés creciente en relanzar este templo, como un punto, he dicho, de referencia espiritual y litúrgico en la diócesis de Valencia. Con lo cual, aunque lo hemos expuesto y lo hemos solicitado ahora, de alguna forma se recoge un clamor que ya venía de tiempos pasados. Se propuso a la congregación, ha habido que rellenar un formulario extenso de cómo es este templo, qué condiciones artísticas tiene, litúrgicas, un amplio y detallado cuestionario que se mandó desde la congregación de la liturgia, un dossier fotográfico, una breve memoria, una memoria histórica de este templo, cómo surge, fíjense que el lugar fue elegido por San Francisco de Borja y que la primera piedra de este templo fue puesta por el santo arzobispo de Valencia, San Juan de Rivera. Piensen que aquí hay sepultados jesuitas famosos, grandes predicadores, de misiones por toda España, que aquí tenemos una reliquia de los mártires jesuitas de la guerra civil. Entonces, con toda esta documentación presentada, pues la congregación lo acepta, en este caso, eso sí, y bien, junto a eso ha llegado también el decreto de proclamación de un año jubilar que viene de la penitenciaría apostólica, que es un tiempo de gracia, como saben, todo jubileo, para impetrar misericordia de Dios e indulgencia. Se pensó en esta fecha, que es significativa. El 24 de noviembre de 2019, 23 ya por la tarde, con las primeras vísperas, entramos en el último domingo del tiempo ordinario, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que recapitula todo el año litúrgico, como bien saben, y que parecía realmente, y nos parece, que es un momento propicio, porque además culmina el año jubilar en España, del corazón de Jesús. Ya saben que fue de nuevo en el Cerro de los Ángeles, consagrada España al corazón de Cristo. En esta fecha, en una eucaristía solemne, presidida por el arzobispo, el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio, con presencia de los obispos auxiliares y de multitud de fieles, pues será leído, al inicio de la liturgia, por el canciller, don José Francisco Castelló, el decreto de declaración de Basílica, que viene enviado por la congregación del culto divino. Junto a ello, se leerá también el decreto por el cual se proclama el año jubilar. Lo demás es una misa solemne con la liturgia de Cristo Rey. Al terminar, pues se correrá una placa con una inscripción en latín, que será también, tendrá una versión en lengua valenciana y en lengua castellana, como una promemoria, para memoria del acontecimiento y el escudo, porque toda Basílica tiene sus insignias. El escudo se ha buscado la simplicidad, pero la belleza y que tenga un gran simbolismo. Se ha dividido el cuerpo del escudo en tres campos. En uno, no podía ser otro, el principal y más grande, dedicado al corazón de Jesucristo, que, como toda la tradición patrística, es fuente de vida y de donde fluye la caridad, la misericordia, la indulgencia. En el otro campo superior aparecen los atributos que caracterizan a nuestra diócesis, a Valencia. La bandera de Valencia, la señera, y, en el fondo, el santo cáliz. Y, en el campo inferior derecho, se ha puesto en honor, también, en recuerdo, en gratitud, en reconocimiento, a la compañía de Jesús que ha regentado este templo durante siglos el emblema del nombre de Jesús con el sol, que está, por cierto, también en el escudo pontificio de nuestro santo padre Francisco. Se abre un año jubilar, que es tiempo de poder impetrar misericordia de Dios y en el que esperamos que vendrán peregrinos de la diócesis. Para ello, estamos ahora en contacto con don Javier Salinas, el obispo auxiliar, para organizar un poco algunas actividades. Ahora, bien, le puedo decir que, sobre todo, se subrayará la importancia de los primeros viernes de mes por aquella tradición espiritual de los primeros viernes de mes dedicados al corazón de Cristo. La adoración, momentos de peregrinación para ganar las indulgencias y el jubileo y apertura más del templo, acogida, confesiones. Un poco, es esta la línea litúrgico espiritual que vamos a seguir. Esta iglesia, que es una rectoría, como ustedes saben, no es una parroquia, la parroquia de San Nicolás y tenemos también aquí al lado la parroquia de los Santos Juanes. Es una rectoría porque era la capilla, por decirlo de alguna forma, aunque sea un templo maravilloso, es una capilla de la casa profesa de los jesuitas, hasta hace dos años que fue cedida a la diócesis. Entonces, no tiene la pastoral propia de una parroquia, sino de una rectoría y ahora de una rectoría que se eleva a dignidad de basílica. Normalmente, aparte de celebrar la Sagrada Eucaristía diariamente y de las confesiones, aquí, desde el inicio y por voluntad también del Arzobispo de Valencia, se promueve la liturgia solemne el domingo y participada, aprovechando que tenemos el órgano Cabanilles, el más importante órgano de tubos de la diócesis y hay una tradición musical, el recurso al canto gregoriano, todo dentro de la solemnidad, pero de la liturgia conciliar, del concilio Vaticano II. También estamos promoviendo el tema del corazón de Jesús, porque creemos que es una espiritualidad o un camino espiritual muy acorde a nuestros tiempos, no es algo trasnochado, manifestar a un hombre que necesita volver a su corazón, como diría San Agustín, volver a Dios, pero a través del corazón, porque nuestro Dios es un Dios del corazón, necesitamos volver a nuestro interior, estamos quizá un poco derramados con el progreso y fascinados por lo que hay fuera y exploramos poco y vamos poco a la conquista del corazón. Entonces, esto provoca una gran desproporción antropológica, un hombre muy preparado en la tecnología por fuera y muy débil espiritualmente por dentro. promover la devoción, el camino espiritual del sagrado corazón, por supuesto, es adherirse a la tradición espiritual del corazón de Jesús, de la Iglesia católica, es potenciar los sentimientos humanos de Jesucristo y la búsqueda y la búsqueda de la misericordia, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, pero también es querer potenciar la vida interior, la oración, la meditación, la adoración, como medios para introducirnos en nosotros y allí, como diría San Agustín, descubrir la verdad, descubrir a Dios. Este es un gran templo de gran solera, de gran tradición en nuestra diócesis, en nuestra querida ciudad de Valencia, que quiere ser una casa abierta, como nos ha dicho varias veces el Papa Francisco, que sea un lugar de acogida, un lugar de penitencia en el sentido más sano de la palabra, un lugar de reconciliación con Dios, que todo el mundo se sienta acogido, que vengan a escuchar el órgano cabanillas y a dejarse arrastrar por la sublimidad de la música hacia Dios, que es belleza, que si quieren vengan también los terceros jueves de mes, normalmente, después de la misa de la tarde, hay una actividad que quizá es pastoralmente el único sitio donde se hace en Valencia, que es la divulgación de la espiritualidad de los padres de la iglesia. Hacemos, así como hay lección divina, lectura de la Sagrada Escritura, hacemos lección patrum, lectura de los padres de la iglesia, con oración, con silencios, con una pequeña meditación y es, pues de alguna forma uno también de los deberes de una basílica, que es irradiar la doctrina de los pontífices y de la tradición de la iglesia. Y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a Luis Miguel Castillo, rector de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Recuerden que este domingo, día 24, las seis y media de la tarde, el arzobispo de Valencia preside esa misa de proclamación como basílica de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Continuamos adelante. En Encuentros estamos a solo una semana de que comience el Adviento, ese tiempo litúrgico que nos prepara para el gran acontecimiento de la Navidad. La semana pasada conocíamos una de las iniciativas para preparar ese Adviento y esa Navidad aquí en la diócesis de Valencia con el calendario y la aplicación móvil Angie, el angelito de la Navidad. Y hoy, Ángela, vamos a conocer una iniciativa, un proyecto nuevo aquí en Valencia. Bueno, sí, y es que esta semana a partir hasta el 15 de diciembre se encuentra abierta una exposición benéfica de artesanías y belenes que han sido elaborados por las hermanas de Belén de Asunción de la Virgen y de San Bruno. Esta exposición de Belén también cuenta con figuras marianas, además de santos y piezas para el Belén elaboradas en madera, cerámica y madera. Bueno, todo esto lo vamos a ver en la siguiente nota. Ya podemos disfrutar en Valencia del arte monástico en la exposición benéfica que un año más acoge la sede de la Delegación Diocesana de Misiones. Cerámica, rosarios, medallas, velas y figuras de Belén son algunas de las piezas que podemos adquirir y cuyos beneficios y cuyos beneficios se destinarán a apoyar la labor de la familia monástica de Belén. En la entrada tenemos cerámica que pintan a mano las hermanas. También tenemos artículos de piel como fundas de Biblia, para salterio, en metal, pues cálices, custodias, incensarios. Después está lo grueso de la exposición que son tallas bien en madera y en dolomita. Son imágenes religiosas que las hermanas las hacen rezando y rezan mientras las están haciendo y rezan por las personas que las van a comprar. Entonces, no son solamente imágenes sino que detrás hay mucha oración y hay una experiencia para cada persona que pueda comprarla. En esta ocasión las piezas han sido pintadas a mano por las religiosas hermanas de Belén de la Asunción de la Virgen y de San Bruno del Monasterio de Jerez. Y el trabajo que hacen pues es esta artesanía. que es preciosísima. Que vale la pena contemplar estos días que la tenemos aquí. Como ellas viven en soledad los monasterios están muy apartados de las ciudades entonces es una forma de darlo a conocer en este breve tiempo que es solamente un mes pues darlo a conocer a todos aquellos que se van a acercar durante este tiempo a esta exposición. Además, en la exposición se ha habilitado un oratorio en el que los visitantes pueden dejar por escrita alguna intención para que las religiosas recen por ella cuando concluya la exposición todas las intenciones serán llevadas a su monasterio. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 14 de diciembre de lunes a sábado de 10 y media a una y de 5 a 8 de la tarde en la calle Avellanas número 22 de Valencia. Bueno, eso como hemos visto esta exposición está abierta hasta el 14 de diciembre y todos los fondos que se recojan serán destinados a la labor que realiza la familia monástica de Belén. Y bueno, nos vamos a Paráula, Eduardo. Nos vamos directamente a Paráula para conocer con nuestra compañera Belén Nava los principales contenidos del semanario que edita el Arzobispado de Valencia. Muy buenos días, Belén. Buenos días, en Paráula también nos centramos en la gran noticia que es la proclamación como Basílica Menor de la Iglesia del Sagrado Corazón de Valencia más conocida como la Iglesia de la Compañía. Designada por el Papa que también ha concedido un año jubilar, en Paráula les contamos cómo es la nueva basílica, conocemos a su rector y también les decimos cómo será a partir de ahora su escudo y la celebración de este próximo domingo. Y además en el semanario del Arzobispado de Valencia también abordamos las polémicas declaraciones de la ministra de Educación Isabel Cela asegurando que el derecho constitucional no ampara a los padres a la hora de elegir el centro o la enseñanza religiosa. Asociaciones de padres, escuelas católicas y los obispos españoles se han pronunciado al respecto y a sus palabras le ha respondido el cardenal Cañizares en su carta semanal advirtiendo de no caer en la trampa de considerar que el tema de la enseñanza religiosa es un asunto privado o de la Iglesia. Voluntarios de la Orden de Malta repartieron a lo largo del 2018 más de 1.600 desayunos solidarios. Todos los sábados a las 6 de la mañana un grupo de entre 4 y 8 voluntarios recorren las calles del centro de Valencia ofreciendo bebida caliente y algo de bollería a las personas sin hogar. Esto es todo por esta semana recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y en www.palaula.org Nos vemos. Yo también tenía miedo de las tormentas a tu edad. ¿Te lo quedaste? Mamá. Ni ella es tu madre ni yo tu padre. Nunca le había contado a nadie mi historia. ¿A dónde vamos? Ya lo sabes te llevo al orfanato. ¡René! ¡Atrapadlo! ¡Atrapadlo! ¿Qué ha podido hacer ese niño para despertar la ira de todo un pueblo? Eso no es asunto suyo. Le propongo que me alquile al niño. Basada en el clásico de Héctor Maló. Me llamo Remy. Vitaly. Señor Vitaly. Artista ambulante. Ya conoces a Capi y ese gruñoncete se llama Joliker. ¡Acercaos niños! Porque el espectáculo que hoy os presentamos es el más extraordinario de toda Francia. Te he alquilado a Barberán para que cantes. ¿En público? En efecto. Ya le dije que no podría. Al principio es normal tener miedo. Remy, tienes el don de emocionar a los que te escuchan. Mi maestro no me había mentido. Me gustaba cantar y supe que nunca dejaría de hacerlo. No suelo ver a mi hija riendo así. Querido Remy, creo que mi madre y yo hemos localizado a tus padres. Adelante. Encontraré a mis padres, Capi. Lleváoslos. No podemos. No vamos a llegar. Te prometo que llegaremos. confía en mí. Remy, una aventura extraordinaria. La doctora portugués me dijo, Ángela, lo que te voy a decir te tiene que hacer fuerte. No vale llorar. Tienes un tumor cerebral y hay que intervenir de inmediato porque tu vida estaba en peligro. Cuando menos te lo esperas la vida te golpea y cambia. Nuestra hija Marta con solo seis añitos tenía cáncer. El día que Javier se puso malo no lo olvidaré jamás. Nunca te piensas que te vaya a pasar para que se te caiga el mundo a los pies. ¿Cómo que te quieres morir? ¿Por qué él y por qué no yo? En el mes de noviembre de 2017, tras varias recaídas, entradas y salidas del hospital, ya es cuando los médicos le deciden incluirle en lista de trasplante. Mi padrastro bebía, era policía, besaba con el arma a nuestros pies. Decía que era para nosotros bailar. Siempre estaba invocando al diablo. Solía decir una frase muy dura. Yo he hecho todo lo malo que se puede hacer en la vida. Seguía jugando marihuana y estando en muchas fiestas, con muchas relaciones con mujeres. Me quitaron todo el colon, me quitaron el resto. Cada 15 días me queman con nitrato de plata. Tengo que salzar porque... Me queman hasta dentro. Tampoco sentía a Dios. Tampoco sentía a la Virgen, a nadie. Tengo que reconocer que el Padre Pío me enganchó como si fuera una droga. Veo que irrumpe y no sale. Se queda dentro y no te sueltas nunca. Si uno está en un camino y se pierde, el Padre Pío encuentra la salida inmediata. Renacidos y Remí, dos películas con historias y con valores familiares y cristianos que estos días está en el cartel de los cines de toda España. Continuamos en Encuentros y también está estos días de celebración esta casa, la 8 Mediterráneo que en este año 2019 cumple 15 años desde su fundación. Hace unos días se celebró una gran gala, estamos viéndola en imágenes para celebrar estos 15 años de historia. Sí, bueno, en la gala de los 15 años se dieron cita representantes de la sociedad valenciana del ámbito económico, político, militar, eclesial también. Estuvo también el presidente de la Generalitat Chimo Puch y también contó con la presencia de nuestro cardenal Antonio Cañizares que se dirigió a los presentes con unas palabras. Escuchémosle. Esa televisión pretende llevar a cabo una renovación de la humanidad con hombres y mujeres nuevos con una novedad sencillamente inspirada en el Evangelio. Bien, y no se pierden ahora lo que tenemos preparado que seguro que les va a sorprender. Pues sí, las siguientes imágenes un adelanto de la próxima semana de una entrevista que les va a gustar muchísimo. Veamos. Soy Michael Miley, I play drums in the Rival Sons. I live in Estonia and in California and I'm an Opus Dei cooperator. When I converted, I was a Protestant Christian, non-denominational. In my catechism, it was with the Opus Dei priest and I began asking questions not only about Catholicism but about Opus Dei and I read all the way through but I still read the way and as just for daily inspiration or and Jose Maria's, Saint Jose Maria's teachings spoke to me just these little simple phrases, these sentences made me want to do my work better. Bien, pues la semana que viene conoceremos este testimonio más a fondo y algunos otros de lectores, de personas que se han sentido impactadas, inspiradas después de leer el libro Camino escrito por San Jose Maria Escribá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Un libro, Camino, que fue editado 80 años y su primera edición fue publicada aquí precisamente en Valencia hace ahora 80 años. Pero eso será la semana que viene. Esta semana también tendremos aquí las imágenes de esta ceremonia de proclamación como Basílica de la Iglesia del Sagrado Corazón que se celebra mañana. Eso lo veremos la próxima semana con mucho más contenido de Iglesia. Venimos a partir de las 11 todos los sábados. No se lo pierda aquí en la 8 Mediterráneo. Hasta pronto. Feliz semana. Adiós.